el código que tengo aquí ahora mismo tiene ya una estructura esto ya tiene una forma de game engine si os fijáis no sé si lo podréis ver en el lateral ahora cuando lo minimice veréis que aquí tengo en la carpeta fuentes esto no sé si lo llegáis a ver aquí en la carpeta fuentes tengo una carpeta man que es para el manager de entidades ahí está entities punto h punto s entre tres punto s y aquí pone sis y estos son los sistemas physics y render vale son cuatro ficheros y aquí un mail punto s algunos me habéis preguntado sobre el tema de cómo gestionar la programación multifichero con cpc telera esto está resuelto os lo hace solo os lo comenté en la semana pasada cuando se explicaba lo de que varios ficheros se compilan por separado y luego la salida de todos ellos se junta con el linker y produce un binario todo eso lo hicimos a mano con un único fichero pero repetirlo para varios ficheros es lo mismo es ensamblo uno ensamblo otro ensamblo otro ensamblo otro cojo los puntos rel que generan todos y linko los puntos rel en un único binario vale eso es la diferencia entre un fichero y varios es en la ensamblar varios juntar el resultado en uno solo pero eso nosotros no tenemos que hacerlo a mano sólo tenemos que entender bien el proceso vale para que luego no nos salgan errores sepamos de dónde vienen y qué está haciendo el proceso lo hace cpc telera automático fijaos los ficheros que tengo aquí vale que tengo un montón entonces todos los ficheros punto s que están dentro de la carpeta sources de src cpc telera los trata como que deben ser ensamblados y los ensambla todos y luego link a todos los todos ellos vale lo hace automático si creáis 235 20 ficheros punto s dentro de src veréis lo que vais a ver ahora cuando yo ensamble voy a hacer un clean all vale que esto elimina todos los ficheros generados y ahora voy a poner make y veréis que cuando pongo make salen un montón de líneas pero todas estas líneas de aquí si las veis son el fichero main punto s siendo ensamblado a continuación el siguiente es el fichero entities punto h punto s siendo ensamblado el siguiente es entities punto s siendo ensamblado physics punto h punto s siendo ensamblado physics punto s siendo ensamblado uno a uno coge todos y los ensambla cada una de estas líneas de ejecución genera un fichero punto rel bueno y genera también los lst los rst todo lo que vimos la semana pasada y lo que usamos para ver las traducciones de cada ensamblado saben los ficheros objeto de ese ensamblado cuando todo eso termina en render punto s entonces sale aquí linkando y entonces veis que para linkar hace lo que hicimos la semana pasada que es llamar a sdcc que es el linker con menos z 80 no crt 0 en la localización del código la localización de los datos y aquí veis que le pasa la librería de cpc telera como un objeto para ensamblar que ya os dije que un punto lib no es más que coger todos los puntos real y juntarlos en un fichero eso es lo que hay ahí como un montón de puntos real pero sólo en un fichero y a continuación veis main punto real entities punto real en titis punto real physics h rel el render h rel physics real todos estos los junto todos en un linkado y produjo como salida el fichero binario punto y hx que vimos la semana pasada el punto y hx a continuación se convierte en bin utilizando el extubin que vimos la semana pasada se convierte en bin y esto ya me genera el binario que a continuación de generar os acordáis de esto que salía la semana pasada ya lo meto en el cdt lo meto en el dsk pero ese es el proceso se hace solo es decir vosotros metéis en src ficheros punto s y todos se compilan los ensamblan y se linkan sin más queréis un nuevo fichero lo creáis y ya está automáticamente cpc telera cuando compiléis lo pillará lo ensamblará se entiende alguna duda respecto a este proceso vale aquí lo vemos un poquito mejor en el otro lado vale la estructura que tengo ahora como veis tengo un main y en la carpeta man el manejador de entidades y en la carpeta sys dos sistemas vale es lo que tengo los ficheros punto h punto s aunque se ensamblan lo que tienen en general aunque se ensamblan los ficheros punto h punto s voy a poner este primero que es más solo tienen cosas como esta este es el punto h punto s de physics y esto solamente es una directiva punto global esto no genera código no genera ningún byte en el binario final para qué sirve esto esto es lo que nosotros estamos utilizando para decirle al ensamblador oye en este fichero que vas a ensamblar esto es un símbolo global que significa que este símbolo puede que aquí no exista pero tú ensamblas como si existiese y luego el linker cuando junte ya lo encontrará donde está vale esa es la idea de punto global es una directiva para el ensamblador no genera código pero claro esto si usamos physics desde varios ficheros tendríamos que estar poniendo este punto global en todos los ficheros donde haga falta entonces para eso en vez de ponerlo en todas partes este global lo definimos en un fichero punto h punto s y entonces donde necesitemos ese global definido hacemos include y así nos ahorramos tener que teclear lo que aquí pongamos que bueno aquí sólo es un global no pasa nada pero claro si en vez de ser un global es como el entities que veis aquí que tiene más cosas definidas claro si tenemos que eso ponerlo en 20 ficheros donde se usa el entities pues el problema ya no es que haya por qué ponerlo 20 veces es que si requerimos cambiarlo a ver que cambiarlo en 20 sitios entonces en vez de hacer eso para eso hacemos un fichero de include para que todos los que lo usan hacen include y lo tengo definido bueno esto no es una definición exactamente es una declaración vale porque no genera código lo tengo declarado en un solo sitio con lo que tenéis que tener cuidado es con no poner en un fichero punto h cosas que generen bytes al ser ensambladas por ejemplo si yo pongo esto esto que pongo aquí vale así se verá mejor he puesto un punto de b a esto va a tener un problema como esto es un fichero punto h y punto s ya habéis visto que el ensamblador lo pilla es decir cpc tener acoge y esto lo ensambla por tanto generará un byte a que va a ir al binario pero es que todos los ficheros que hagan include de esto todos tendrán eso también y por tanto todos generarán a en 20 sitios vale de hecho voy a poner otra cosa para que se vea más claro así se verá más claro vale ahora mismo hay cuatro bytes cuatro bytes ahí que yo simplemente le estoy diciendo al ensamblador oye genera cuatro bytes voy a ensamblar y veréis lo que pasa a no que estoy dentro de sources hago make y ahora si si edito el binario fijaos en el binario lo que tiene nada más empezar o suena está ahí nada más empezar luego hay un montón de ceros además que van a ser básicamente nuestros 100 bytes que he puesto en el array pero mirad aquí lo veis eso se debe a que varios ficheros han generado los bytes de beef en su propio punto rel y luego cuando se enlazan todos están generados en todas partes vale y si seguís buscando en el binario vais a encontrar más vale salir entonces lo veis que esto es problemático si metemos en un punto h eso porque todos los que lo incluyen incluir es copiar y pegar ese código copiar y pegar ese código es como si hubiéramos escrito eso en todos los que hagan include de esto vale así que no podemos en todos generar bytes de salida porque lo replicamos sin embargo esto solo son constantes del ensamblador que no existen en código máquina son declaraciones al no existir en código máquina podemos podemos redefinirlas por así decirlo en cada uno de los ficheros cada vez que se ensamblan porque queremos que existan mientras el ensamblador ensambla que es lo que pasa con esto queremos que mientras el ensamblador ensambla sepa que x vale 1 y eso yo lo uso en 20 sitios hay 20 sitios donde pongo eso rayado x en vez de poner 1 pero eso es información para el ensamblador que no termina en el código máquina lo otro sí que son bytes que se generan y que van al código máquina y que si lo generan 20 ficheros pues genera 20 veces el mismo byte se entiende la diferencia si hay algo de lo que estoy contando que no decirlo porque esto es muy relevante que lo tengamos claro vale ahora si habéis entendido esto vamos a la estructura la directiva punto módule para que sirve a buena pregunta que no lo he dicho la directiva punto módule no es más que información para el el propio ensamblador y para los ficheros que se usan como depuración cualquier fichero que vosotros compiléis pertenece digamos intelectualmente o conceptualmente a un módulo si le ponéis una directiva punto módule si un fichero encuentra varias veces la directiva punto módule se queda con la primera y esto pasa porque si usáis includes los ficheros que incluís pueden tener otras directivas punto módule así que yo siempre pongo punto módule al principio de un punto h y aquí veis que es módule entity manager y esto sirve para que cuando yo abra el punto map vale me voy al obj y abro el fichero punto map o cuando me dé esto un error vale que el linker cuando da errores te dicen qué módulo ha sido pero si aquí me voy abajo veréis que los símbolos al lado me indican a qué módulo pertenecen si lo pongo un poco más pequeño se verá veis todos estos símbolos son del módulo entity manager si bajo un poco más abajo estos son del el physics system render system cpct video así sé que este símbolo en qué módulo está definido y eso ya me da una información de dónde está vale simplemente sólo es información vale no hace más nada pero esa información es útil y sirve también para lo que digo cuando el linker da un error te dicen no encuentro este símbolo que está en este módulo entonces si tú le has puesto el módulo y está bien definido cuando el linker te da el error días a vale ya sé dónde está porque si no el linker no te puede dar fichero y línea linker no sabe eso vale bien como decía vamos a la estructura en esta estructura tengo un game manager que es lo que ya habéis visto en la parte del del starfield tengo un game manager un sistema de física y un sistema de render muy básico vale no tengo más nada casi prácticamente igual que en el starfield el entities vale el manager de entidades como veis aquí tiene unas cuantas funciones que me permiten inicializar lo crear crear una entidad destruir una entidad a todas ellas aplicarles algo algunas funciones más que veréis en el siguiente en el game engine estándar vale aquí tengo para obtener una entidad a partir de un índice para decir que una entidad va a ser destruida en vez de destruirla marcarla para destruir y actualizar el manera de entidades son una serie de funciones con las que yo me apaño todo eso es lo que hace el manager de entidades que es el punto el componente principal como veis physics system solamente tiene un update y render tiene una inicialización y un update en render como veis la inicialización aquí tengo alguna cosa más que no lo cuento pero la inicialización es cambiar el modo de vídeo simplemente pongo en c el modo que quiero y llamo a cpc set vídeo mode esto cambia el modo de vídeo a continuación utilizo esta macro para cambiar el color del borde para ponerlo en el color gris que aunque se llama white es el gris vale y a continuación esto es llamada la función que me cambia la paleta vale que ahora lo veremos le pasó la paleta le digo que son 16 colores y se la pasó con esto es la inicialización del render poner el modo poner la paleta red vale hasta ahí se entiende supongo fácil una duda la macro cpc tesser border hay que declararla como global o algo en principio la forma de declarar la macro como global es simplemente con esto cuando tú haces include el tema es que estás incluyendo todas las macros por tanto la macro existe en este fichero porque aquí está declarada entonces ya la puede usar está en tu fichero porque has copiado y pegado lo que hace cpc telera h.s todo esto de aquí que ponemos punto global no son macros son funciones no están definidas aquí porque si estuvieran definidas con el mero hecho de poner el include automáticamente se crearía el código de todas las funciones y tú no quieres eso tú lo que le dices es esto está definido en otro sitio en cpc telera punto lib vale que es donde están los puntos rel de todas estas funciones y yo solamente pongo los global de las que uso porque en cuanto pongas un punto global de una función de cpc telera el linker la va a linkar te meterá el código de esa función aunque no la uses si tú pones el global le está diciendo este símbolo global existe el linker llega y dice esto existe donde está aquí en el lib lo añado vale cpc telera lo que la librería ocupa más de 100 cas no podrías meter todas las funciones no que habrían en memoria solamente puedes meter las que uses entonces por eso pones punto global de las que quieres usar vale no sé si entiende la diferencia bien esto que tengo aquí es un sprite vale de un guerrero es un sprite de 8 píxeles de ancho en modo 0 2 píxeles por byte por eso tiene 4 bytes de ancho y 16 píxeles de alto 16 bytes entonces simplemente son los píxeles definidos todos seguidos en memoria esto es la paleta que como veis la defino a mano arriba tengo puesto estos colores que tengo aquí puestos los valores que son del firmware y yo simplemente utilizo las constantes que están definidas en cpc telera esto al final son números pero yo uso las constantes que me ven más claro el black el blue bright blue vale de esos 16 colores un array de 16 bytes con los 16 colores esto es lo que le estoy pasando al set palette vale esos 16 le digo que son 16 y él ya los inicia a continuación veréis el sis render update esto es la actualización del render que como habéis visto en el starfield utiliza el mecanismo de inversión de control que hago meto en hl un puntero a la función que va a hacer de actualización de entidades una a una esto es un puntero a la función sis render one entity porque sis render one entity no es más que una etiqueta la tengo aquí definida que está vacía ahora mismo vale sis render one entity es una etiqueta una dirección de memoria la meto en hl llamo a la función for all vale aquí como veis man entity for all man entity for all recibirá en hl el puntero este que le he pasado y entonces producirá calls uno detrás de otro a esta dirección de memoria pasando en el en el registro y x el valor de la dirección de memoria de la entidad sobre la que yo tengo que operar vale de modo que a mí después de hacer esto me van a venir llamadas aquí al sis render one entity en las que cada llamada que yo reciba ahí tendrá dirección de memoria en en el registro y x de la entidad que estoy manejando o de la que tengo que renderizar en este caso porque esto es el render vale así que si os parece vamos a crear un par de entidades y renderizar las para empezar algo que ya hemos hecho con píxeles vamos a hacerlo con este warrior que he declarado ahí arriba vale así que en el main que en principio no es donde debería hacer esto pero como ahora estoy haciéndolo todavía de pruebas y de principio lo hago ahí en el main voy a hacer eso pero esto ya debería de ir a un manager de juego que sería el que se encargue de gestionar cuando empiezo una partida y creo las entidades entonces empieza y así puedo empezar partidas jugar partidas terminar partidas sólo haría un manager de juego ahora de momento lo hago en main como siempre en main lo primero que hago es deshabilitar el firmware esto ya deberíais de saber lo que es mientras hago otras cosas lo voy a preguntar y quiero que me digáis qué hace exactamente deshabilitar el firmware vale el siguiente cosa que voy a hacer es voy a inicializar el sistema de render claro yo tengo que hacer call sys render init y esto está definido en otro fichero esto es main punto s y sys render init está definido en render punto s pero como sabrá el ensamblador porque yo aquí veis que tengo un include de sys render punto h punto s y sys render punto h punto s tiene estos punto global de modo que como eso va a hacer que aquí en esta posición de aquí ponga punto global sys render init cuando yo llego aquí abajo el ensamblador sabe que sys render init es un símbolo global ensambla este fichero y cuando el linker coja los dos dirá en este está definido sys render init en este se llama sys render init los junto y la llamada la pongo vale álvaro sirven dice lo del firmware no es para que no se produzcan parones por los saltos a la dirección donde comprueba no no es para eso me tenéis que decir si alguien lo sabe para qué sirve lo de deshabilitar el firmware y qué pasa si no lo hacemos qué es el firmware que está haciendo el firmware para que nosotros queramos deshabilitarlo vale pero yo lo le doy a deshabilitar a ver quién me da una respuesta siguiente como digo llamo a la inicialización del render que es lo que me va a poner el modo cero y la paleta vale así que si yo ahora mismo solamente compilarse y ejecutarse esto vale vamos a poner ejecutó debería de tener la paleta cambiada y nada en pantalla porque como veis tengo el borde que es el que he puesto en white como habéis visto la pantalla nada ahora mismo la paleta cambiada supuestamente porque el borde sí que ha cambiado que eso se produce en el render init vale ahora que he inicializado el render tengo que hacer mi bucle principal pero antes tendré que crear algunas entidades el a ver antonio dice que deshabilitar el firmware es para tener pleno control de la memoria de vídeo no si lo deshabilitas ya no se accederá rom no exactamente vale como veo que no lo tenéis claro el firmware si yo creo que lo del firmware es para que así cuando inicias la máquina no se cargue lo que todo lo de basic 1.1 y todo lo que se carga al principio y además que luego cada vez que recarga la pantalla creo que había como una llamada es que no lo sé explicar muy bien había como una llamada a un al controlador de de lo que vendría a ser el app de electrones y entonces para deshabilitar también esas llamadas pero es que no sé muy bien cómo explicarlo vale tenéis algunas ideas vagas lo cual es bueno que lo aclaremos un poquito y que deberíais investigar sobre ello el firmware es un conjunto de programas que están en ROM vale son programas como lo que estamos escribiendo nosotros ahora es código pero está en la ROM y lo que ocurre es que el firmware es el que hace las veces aquí de sistema operativo y es el que hace que cuando encendamos la máquina efectivamente se ponga un modo de vídeo concreto unos colores concretos salga todo el texto de bienvenido tal basic 1.0 ready nos haga el intérprete de comandos con el que podemos escribir comandos en basic interactuar con la máquina todo eso está en el firmware y el firmware además controla todos los procesos de la máquina porque hay dos ROMs una es la que tiene el intérprete de basic y otra es la que tiene todos los procesos del firmware que controlan la memoria de vídeo el disco la cassette todo eso es firmware procesos del firmware lo que ocurre es que para que todo se funcione el firmware se está ejecutando de fondo 300 veces por segundo 300 veces por segundo porque la cpu recibe 300 interrupciones por segundo como ya sabéis y lo que ocurre es que cada vez que la cpu recibe una interrupción lo que provoca es un salto a la posición de memoria 38 concretamente a la 0038 esto lo hace en el modo por defecto en el que está la máquina que es el modo 1 de interrupciones que se llama salta a la dirección 38 en la dirección 38 hay un pequeño código muy chiquitito que lo que hace es básicamente habilitar la ROM del firmware y saltar al código de la ROM del firmware para que se ejecute con eso el firmware su programa se está ejecutando de fondo vale 300 veces por segundo esta función de aquí lo único que hace es parchear la dirección de memoria 38 en la dirección de memoria 38 cambia el contenido para que en vez de saltar al código del firmware lo que haga sea volver a habilitar las interrupciones EI y a continuación RET C9 eso es lo que hace esto pone en la dirección 38 las instrucciones EI RET que es habilitar instrucciones habilitar interrupciones porque cuando se produce una interrupción y saltas ahí están deshabilitadas se habilitan de nuevo RET ya está así cada vez que se produce una interrupción solamente hacemos un RET no saltamos al código del firmware y por tanto no entran en funcionamiento los programas que están gestionando la memoria de vídeo que están gestionando los colores que están gestionando los temporizadores todo lo que tiene el BASIC de fondo vale evitamos que se ejecute ese código y nos ocupe tiempo pero también evitamos otra cosa y es que como él gestiona la memoria de vídeo si yo en este SearsRenderInit lo que hago es poner el modo a cero la siguiente vez que el firmware saltase y se ejecutase diría uy, si yo estaba en el modo 1 me vuelvo a poner modo 1 y nos fastidiaría lo que estamos haciendo vale, no queremos esos programas ejecutando de fondo por eso lo deshabilitamos y lo deshabilitamos así parcheando el punto de salto porque luego, ya veremos más adelante y lo tenéis en vídeos del año pasado podréis utilizar las interrupciones para vosotros para reproducir música de fondo para hacer cosas que se hagan con frecuencia o para hacer cosas en la RAM de vídeo vale vale he llamado al init ya tenemos init ahora lo que quiero es crear una entidad crear una entidad es fácil yo hago call a man entity create y ya está ¿qué es crear una entidad en este caso? ya lo habéis visto yo en realidad en el manager de entidades tengo reservado un espacio para entidades ¿vale? y ese espacio para entidades si lo abro en el manager de entidades veréis que es esto de aquí ¿vale? una etiqueta entities y simplemente tengo aquí una variable en la que guardo el puntero a la primera entidad libre en mi espacio de entidades aquí esto se llama entities storage que simplemente es el punto de ese con el tamaño que yo tengo reservado que lo tengo calculado ahí arriba como una constante ¿ves? máximas entidades por el tamaño de una entidad más uno ¿vale? eso es entities storage ¿sí? y a continuación aquí tengo simplemente un byte para indicar el final eso es lo que tengo en mi entity manager y la función create que por cierto tendré que llamar antes al manager entity init que si no llamo a init pues difícilmente va a estar inicializado ¿vale? estas cosas hay que inicializarlas para poner todos los punteros al principio la memoria cero ese tipo de cosas ¿vale? entonces me vengo aquí al crear nueva entidad y como veis tengo un comentario que me dice crear una nueva entidad reserva espacio para una nueva entidad simplemente yo tengo el espacio para todas mis entidades y digo bueno pues a partir de ahora este lo uso para una entidad y entonces me dice que devuelve en de un puntero a la nueva entidad y en bce el tamaño de una entidad ¿vale? así que cuando yo llame aquí sé que a la vuelta tengo en de el puntero a la entidad que acaba de crear y en bce el tamaño de esa entidad pero en esa entidad no ha puesto ningún valor solamente me ha dicho aquí puedes escribir una entidad y este es el tamaño que tiene y ahí puede que haya lo que sea en la memoria porque si yo he estado jugando con mis entidades creándolas destruyéndolas pues a lo mejor hay bytes que tienen un valor ¿vale? entonces yo ahora tengo que ver qué estructura tengo para mis entidades porque tengo a ver esto fuera tengo esto ¿vale? ahora mis entidades tienen 4 bytes que son el tipo x y y velocidad en y simplemente ¿vale? parecido al starfield 4 bytes para una entidad como veis aquí lo he puesto tamaño de una entidad 4 máximo entidades 10 ¿vale? entonces ¿qué hago? pues voy a definirme una entidad y si os fijáis además tengo aquí otras constantes como el tipo de entidad no válida y el tipo de entidad por defecto que simplemente es todos los bits del tipo a 1 ¿vale? entonces voy a crearme en main una entidad con sus valores por defecto y hago punto de ver y entonces digo tengo que poner 4 bytes de lo que sería mi entidad cuando la cree primero el tipo que voy a poner tipo por defecto ahora tengo que poner posición x y posición y pues por ejemplo la posición x20 la posición y60 y a continuación la velocidad en y que le voy a poner por ejemplo velocidad 4 por ejemplo entonces esto son 4 valores para una entidad por defecto si aquí man entity create me devuelve en d el puntero a la entidad la que acaba de crear y en bc me devuelve el tamaño el tamaño el tamaño el tamaño de una entidad ¿qué puedo hacer aquí para en esa entidad que me acaba de crear copiar estos valores estos 4 valores quiero que esos 4 valores se copien a la entidad que el manager de entidades acaba de reservar ¿cómo lo hago? a ver ¿quién me dice cómo lo hago? ponerle en hl la dirección de default le pongo en hl por ahí álvaro dice con ldir ¿vale? ¿cuántos conocéis la instrucción ldir? ah, vale, sí yo la vi en un vídeo de tus clases ¿habéis visto? ¿vale? ldir es una instrucción muy útil ¿vale? porque existen dos instrucciones ¿vale? una es ldi y la otra es ldir y esa r es de repeat de repetir ldi ¿vale? y ldi lo que veis son las siglas de load indirect ¿vale? que es básicamente lo que hace ldi es tú tienes hl apuntando a un sitio de apuntando a otro y él coge lo que hay en hl en la dirección a la que apunta hl y lo copia a donde está apuntando de ¿vale? de modo que yo por ejemplo si aquí en default lo que hago es que aquí a esta posición de aquí apunte hl cojo la dirección de memoria de este byte lo pongo en hl cojo en de la dirección de memoria donde está el primer byte de la entidad que acabo de crear porque este es el primer byte de una entidad que simplemente es una entidad modelo un template ¿vale? ese primer byte lo quiero copiar al primer byte de una entidad por tanto aquí apunto con hl al otro lado apunto con de y entonces si yo hago eso con ldi ¿vale? voy a hacerlo a mano y luego lo hago a máquina por así decirlo ldhl coma la dirección default y ojo la pregunta es ¿cuál tengo que poner? ¿este? ¿o este? opción 1 o opción 2 Jorge dice 1 Carlos dice 1 ¿alguien vota por 2? 1 1 4 1 ¿alguien dice 1 en ensamblador? en ensamblador digo yo en esa decimal ¿alguien vota por 2? pobre opción 2 nadie vota por ella diferencia alguien que me explique esta diferencia y por qué la 1 porque luego ldi va a usar el puntero o una dirección de memoria no los datos en sí ese tl tiene que sí pero me resulta un poco incompleta a tu explicación porque luego va a ir sumando 1 a esa dirección no no me gusta empezar por porque luego ¿vale? se supone que lo que yo tengo que poner en hl es la dirección de memoria donde se encuentra el primer byte que yo quiero copiar default es una etiqueta y las etiquetas son por definición el nombre que le ponemos a una dirección de memoria de modo que esta es la dirección de memoria donde está lo que viene a continuación y eso es lo que yo quiero poner en hl esa dirección de memoria si yo lo pongo entre paréntesis paso de la instrucción 21 que es esta de aquí a la instrucción 2a que es esta de aquí que en vez de meter en hl la dirección de memoria default el valor que tenga lo que va a coger es los dos bytes que hayan en esa dirección de memoria y lo va a meter en hl y eso no es la dirección de memoria son los dos bytes type default que es ff y 20 con lo cual nos metería en hl 20 ff que como dirección de memoria no tiene nada que ver con lo que queremos que es la dirección esta donde se encuentra ese primer byte ¿vale? hay que diferenciar eso ¿vale? si yo pongo esto sin hacer nada más tengo en hl la dirección de memoria donde está este byte en d ya tengo porque me lo ha dado ManentityCreate la dirección de memoria donde empieza la entidad y en bce tengo el tamaño de la entidad cuando yo pongo este ldi de aquí este ldi hace lo siguiente hace asterisco de igual a asterisco hl más más hl más más de menos menos bc si lo pusiéramos en c ¿vale? esto es lo que hacemos con esa instrucción solo esa instrucción hace todo eso el contenido de hl lo copia en el contenido de de es decir hl está apuntando ahí esto el contenido es ff que es lo que vale y type default y type default lo copia a donde está apuntando de y a continuación actualiza hl lo hace apuntar a la siguiente aquí y de lo hace apuntar a la siguiente al siguiente byte de la entidad y a bce le resta 1 de modo que usa bce como contador de esta esta bce es el tamaño de la entidad menos 1 porque acabo de copiar un byte de modo que si mi entidad ocupa 4 bytes yo puedo hacer esto entonces el primer byte se copia al primer byte se mueven los dos punteros el segundo byte se copia al segundo byte se mueven los dos punteros el tercer byte se copia al tercer byte se mueven los dos punteros el cuarto byte se copia al cuarto byte y al final de todo esto bce vale 0 porque le he restado 1 o 4 veces esto con ldi y esto se resume en poner ldi que es hacer ldi repetidas veces hasta que bce valga 0 vale es copio de hlad resto 1 a bce copio de hld resto 1 a bce copio de hlad resto 1 a bce efectivamente esto es ldi que es repetir ldi hasta que bce valga 0 vale pues solo con estas dos instrucciones como veis llamo a crear una entidad y copio los valores por defecto a mi nueva entidad que quiero crear una segunda entidad si quiero que tenga los mismos valores que la primera ya creo una segunda entidad y le pongo los mismos valores que la primera si esto lo hago compilo y ejecuto voy a compilar con WinApe voy a ejecutar con WinApe y ahora técnicamente yo puedo comprobar si se me han creado esas dos entidades y si están los valores ¿cuánto es 20 y 60 en hexadecimal? decirme 20 y 60 en hexadecimal voy a sacar el el debugger vale esto para que se amplíe y ahora antes de ampliar eso lo que voy a necesitar es hacer un cat vale para ver donde está vale en obj asterisco punto map el fichero map hago un grep entities y entonces veréis que tengo mis entities en la 4023 ¿lo veis? 4023 vale 14 y 13 ¿no? es lo que debería de ver bueno pues me voy a memoria hago un go to ¿vale? y el go to es a la dirección 4023 y en la 4023 o sea ahí que es donde están mis entidades vamos a ver si encontramos los valores que esperamos ¿vale? lo primero estos son los el puntero a la siguiente entidad libre y ahora tengo 4 bytes que son la primera entidad 4 bytes que son la segunda entidad y como veis tengo ahí tipo ff 20 que es 14 y 60 que es 3c y este 4 que se lo he puesto a mano que es la velocidad ¿vale? así que vemos que efectivamente si creo dos entidades hay dos entidades creadas y luego un montón de ceros por tanto está funcionando bien mi creador de entidades ¿vale? voy a dejar esto así abierto con eso ya compruebo esto solamente mirando los datos ya sé que funciona ahora quiero dos entidades distintas voy a hacer una segunda entidad voy a hacerme un segundo tipo default tipo 1 y default tipo 2 y esta tipo 2 simplemente la voy a poner en la posición x en vez de la 20 la voy a poner en la 70 y en la y 20 y con velocidad y 2 por ejemplo ¿vale? entonces aquí hago default tipo 1 y default tipo 2 y así ya creo dos entidades ¿vale? ya las tengo creadas ya están en memoria ahora siguiente cosa que tengo que hacer con esto ahora tengo que hacer algo con las entidades ya existen mis entidades voy a hacer un bucle que haga algo con ellas para eso tengo que renderizarlas y tengo que hacer algo físico por ejemplo para moverlas todas eso con las entidades nada llame si lo va a hacer las entidades les entidades las entidades las entidades las entidades Gracias por ver el video.